Y otra vez, palmas arriba Más sentimiento, más sentimiento No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado O sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiéndote ya no te importo nada A solas te hablo, creo oír tu voz Y a veces que ya no sé quién soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un infierno Con el viento a tu favor Es mi vida un desierto Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento